Que jóvenes, en este caso vamos a estudiar esta función g de x igual 9 menos x al cuadrado ya les di los valores de a que es el número que acompaña o multiplica x al cuadrado que sería menos 1 b que es el número que multiplicaría a x a la 1 que no hay x a la 1 sería 0 y la constante c que sería 9 recordemos que ese valores de a, b y c salen de la forma general de una ecuación de una función cuadrática entonces ahí está el a, vamos a estudiar la parte de la concavidad y las intersecciones lo más fácil es empezar por la concavidad como el a es menor que 0 porque es menos 1 g es cóncava hacia abajo que esto es como una carita triste la intersección con el eje y sería 0, el c que sería 0,9 para la eje x lo primero que vamos a estudiar es el discriminante que sería b cuadrado menos 4 por a por c que sería 0 al cuadrado menos 4 por menos 1 por 9 que esto daría 36 lo importante es que a mayor que 0 decimos que g tiene dos intersecciones con el eje x esas intersecciones se sacan agarrando el criterio e igualando a 0 y resolviendo esa ecuación que puede hacer con el apoyo calculadora entonces una x nos daría 3 y la otra x daría menos 3 pero como son intersecciones con el eje x entonces sería 3,0 y menos 3,0 entonces esa es la primera parte la segunda parte nos habla del vértice vamos a indicar que como a es negativo o sea menor que 0 la gráfica tiene punto máximo cuando es concavada hacia abajo tiene punto máximo el vértice se calcula con esta formulita menos b sobre 2a menos discriminante sobre 4a por a donde esta que estamos sombreando es verde es la coordenada en x y recordando que también nos da el eje de simetría esa x entonces sería menos y el v nos ha dado 0 sobre 2 por a que es 2 por menos 1 pero esto quiere decir que el x da igual a 0 que ese sería el eje de simetría pero también la parte en x del vértice después esta que estamos pintando el rosado esa es se calcula sería vamos a ver esa sería la y menos discriminante sobre 4 por a que esto sería y igual menos 36 el discriminante sería 36 negativo por el por la fórmula 4 por menos 1 que esto nos vuelve a dar que y es igual a 9 por lo cual el vértice es 0,9 que coincide con el eje y que es una casualidad cuando el b es 0 la gráfica que sería la parte c ya la tengo hecha usted la hace en la casa uniendo los puntos conocidos entonces vea que ahí tenemos ahí tenemos nuestro eje y nuestro vértice y tenemos nuestro eje x nuestras intersecciones con los ejes x nos piden la en una parte d en una parte d nos piden la el ámbito en el eje el ámbito el ámbito de la función es de la parte inferior que sería menos infinito hasta la parte superior en y que sería 9 entonces en este caso el ámbito es de menos infinito a 9 la monotonía vamos a decir que g porque esta función se llama g aquí vamos a corregir aquí no es f aquí es g en el ámbito de g es vamos a decir que g es estrictamente creciente y vamos a estudiarlo así de izquierda a derecha ¿cuál es la parte de la gráfica que sube? esta de acá hasta el eje hasta el valor en x que en este caso sería hasta este 0 entonces sería de menos infinito a 0 mientras que g es estrictamente decreciente de ese valor hacia aquí abajo pero hacia la derecha estábamos hablando que es de 0 a más infinito entonces ahí tenemos la parte de la monotonía entonces ahora finalmente vamos con los signos en los signos entonces estudiamos donde g de x es mayor que 0 es todo lo que está por encima del eje x y lo que está por encima del eje x muchachos es de menos 3 a 3 es lo que está por encima del eje x abierto los dos intervalos g de x menor que 0 eso es lo que está por debajo del eje x de izquierda a derecha de menos infinito aquí véanlo hasta menos 3 abierto que es aquí en el eje x y punto y coma una unión de 3 de 3 hasta más infinito también abierto finalmente g de x igual a 0 son los valores o es el conjunto de los valores donde la gráfica intereseca al eje x que sería menos 3 coma y menos 3 y 3 perdón con eso concluimos este segundo ejercicio el eje x y el eje x es el eje x